Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia, donde cada acción cuenta. De inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico. Titulares. Analizan plan estratégico de comercialización de este año. Sector eléctrico participó en Expo Gobierno 2023 con muestra de energías alternas. De inmediato en detalle lo más reciente del sector eléctrico. Hemos reunido a todos los gerentes de las áreas de comercialización de las 24 entidades del país con todo el equipo de recaudación para crear nuevas estrategias de este año 2023 en incrementar la recaudación por concepto de servicios clientes. De esta manera que hemos diseñado un plan estratégico que permita obtener más ingresos para seguir manteniendo la estabilidad, la consolidad y la seguridad del sistema de comunicación. Durante el encuentro también fueron revisados los diferentes planes y programas para fortalecer el bienestar social de la fuerza trabajadora y avanzar en la recaudación oportuna de los recursos financieros. La vicepresidenta ejecutiva de la república, Delsi Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el consejo de vicepresidentes sectoriales para revisar las políticas del gobierno bolivariano en materia de servicios públicos. El vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios general en jefe, Néstor Reverol, estuvo al frente del estándar Ministerio para la Energía Eléctrica durante la Expo Gobierno 2023, en el que se mostraron los avances en materia de energías alternas. Los administradores y planificadores del Ministerio para la Energía Eléctrica y entes adscritos se reunieron para fortalecer la recaudación de los aportes y beneficios y redistribuirlos al área social. Y llegamos al final del acontecer noticioso. Recuerda seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Esta y otras informaciones podrás ampliarlas en nuestras redes sociales.